A la gente le encanta decorar su consola con su juego favorito, ya sea PS4 o la PS5, o próximamente la PS5 Pro, pero esto no es algo nuevo ni mucho menos. En Retropixel 2024 los asistentes pudieron ver esta preciosa Playstation 1 dedicada al juego Kroc, realizada por el artista alemán Thorsten Ratshu, si es que se dice así. Ratshu abrió su taller de aerografía en 1994 y desde entonces ha realizado muchísimos trabajos de todo tipo, tanto para empresas industriales y comerciales como para clientes privados. Entre sus obras podemos encontrar diseños realizados en consolas para clientes y para concursos o incluso presentaciones de videojuegos. Las revistas de la época supieron aprovechar el IP creado por los juegos del momento para la consola del momento y se lanzaron a sacar pegatinas para que pudieras personalizar tu play. ScreenFound fue una de ellas y podemos encontrar variedad de consolas con pegatinas como las que sacaron de Metal Gear Solid, Final Fantasy VIII o Tomb Raider IV, destacando a una Lara Croft con más curvas. La veterana hobby consolas no iba a quedarse atrás, lanzó pegatinas con el juego Bichos, una aventura en miniatura o sorprendiéndonos con hasta dos opciones para los fanáticos de Star Wars, la amenaza fantasma por un lado y Star Wars Racers por otro. Pero, ¿qué hace a la competencia? Pues hacer lo mismo para sus consolas. Nintendo 64, a través de la revista Nintendo Acción, recibió pegatinas de Zelda Majora's Mask y Zelda Ocarina of Time, por citar algunas. ¿Y vosotros? ¿Le pusisteis pegatinas a vuestras consolas? Si es así, dejádmelo en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.